No quiero llevarlo de la mano para que aprenda lo bueno y lo malo Que no se pierda, amiga, que no se pierda, no Que no se pierda, no, 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 no Que no se pierda, amiga, que no se pierda, no Después de tres niñas hermosas, ahora me llevo el varón Que no se pierda, amiga, que no se pierda, no Se llama Carlos Paolo, tiene quince años, ahora que yo soy casi mayor Que no se pierda, amiga, que no se pierda, no Yo quiero que salga el abuelo, un boricua trabajador Que no se pierda, amiga, que no se pierda, no Que él se porte bien, que no me falle, yo no quiero que me lo maten en la calle Que no se pierda, amiga, que no se pierda, no Que sea un tipo inteligente y use su mente y a la droga le diga que no Que no se pierda, amiga, que no se pierda, no Y que sepa, hijo mío, que lo importante es la educación Que no se pierda, amiga, que no se pierda, no Y que sepa que los hombres no se miden por el tamaño de un cañón Que no se pierda, amigo, que no se pierda, no Hijo mío, págate a la vida, que las drogas somos un callejón sin salida Que no se pierda, amigo, que no se pierda, no Que no se pierda, amigo, que no se pierda, no Que no se pierda, amigo, que no se pierda, no Que no se pierda, no, 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 no Que no se pierda, amigo, que no se pierda, no Para que mi San Pedro amparano, hay San Pedro amparano Que no se pierda, amigo, que no se pierda, no Mi suegra tiene en su mente, que el nene sea ingeniero Que no se pierda, amigo, que no se pierda, no Yo, yo quiero que sea pelotero como Alomaro Clemente Que no se pierda, amigo, que no se pierda, no Que no se pierda, no, que no se pierda, no 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 Que no se pierda, amigo, que no se pierda, no Yo le rezo a la Virgen María todos los días Que le eche la bendición Que no se pierda, amigo, que no se pierda, no Hijo mío, venga aquí a la mitad Que las drogas son un callejón sin salida Que no se pierda, amigo, que no se pierda, no Pero que mi San Pedro amparalo Mi San Pedro amparalo Que no se pierda, amigo, que no se pierda, no Y que no se pierda, no No, no, no Thank you All right